Pastora Soler se ha encontrado como artista y como persona. En esta tesitura ha presentado su último álbum llamado Una mujer como yo. Un disco para los amantes de las baladas a las que Pastora ya nos tiene acostumbrados. Un tipo de canción fuerte y con mucho sentimiento en las que predomina el dolor por el desamor. El primer single ya tiene videoclip y se llama Demasiado amor. Antes muerta que llegara a creerles, da sentido a mi vida, aunque yo sea la mentira que te divierte. El título del disco Una mujer como yo se ve muy identificado en su música ya que según Pastora canta a la mujer sencilla, pero a la perseverante, a la luchadora y a la trabajadora, unos valores que transmite con las letras de sus canciones y la pasión de sus músicas. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón cobarde, demasiado amor para sobrevivir. Pastora Soler presenta ahora lo que ella llama un disco maduro. Durante los 15 años que lleva entregándose a los micrófonos ha atravesado diferentes etapas hasta que su perseverancia le ha traído al presente. Décimo disco, un público muy variado y una vida personal estable con el coreógrafo Francis Viñolo. Ahora levanta la vista hacia América, donde quiere llegar con su nuevo trabajo para responder al público que desde allí le apoya. La joven cantante se ha transformado aprendiendo de cada etapa profesional. Y aunque ha disfrutado en el camino, ahora ha descubierto con seguridad qué quiere hacer y vive, según sus propias palabras, su mejor momento profesional. Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas de coraje Por este ciego amor que no se va a rendir